Vamos, vamos, vamos con la historieta. Vamos a la Tundra Alba. Sí, vamos a darle que sí, vamos a la Tundra Alba. Los Pokémon señoriales que han escarmado hasta ahora habían herido a mucha gente, por lo que no queda otra que lidiar con ello. En cambio, Avaluk de la Tundra Alba no ha causado ningún daño, que yo sepa. ¿De verdad es necesario intervenir? Sí, de verdad. Es tan colosal, no sería raro que provoque una luz en su estado. Pero los aluces ocurren aunque no los provoque un Pokémon. Eso es verdad. Mi duda es si nuestra intervención es necesaria, visto que no ha ocurrido nada. Por no hablar de lo peligroso que sería para Milu. Dicen que cuando se fueroce de esa forma, los Pokémon señoriales también sufren. Yo creo que deberíamos intervenir. Lo que está claro es que los Pokémon señoriales están llenos de incógnitas. Sufren tal y como lo entendemos nosotros. ¿Guarda la fisura espacio-temporal alguna relación con el comportamiento que presentan últimamente? No queda tanto por aprender. Una pregunta más. ¿Con qué fin nos ha pedido el General Sorbus investigar a los Pokémon y calmar a los Pokémon señores? La protección. Yo también pienso que cuanto más se podamos hacer con los Pokémon, más fácil nos será llevar una vida tranquila y segura. Ahora, bien, no sé qué pensar acerca de esta encomienda, cuyo objetivo es calmar a los Pokémon en vez de investigarlos. Profesor, perdonad, perdonad. No quiero que pienses que no voy a ayudarte en tu encomienda, Milu. Al contrario, agradezco cuando esté en mi mano. Bueno, yo también puedo ayudarte pidiendo que combatas contra mí. Vale, pues combatimos. No sé qué... Me siento en deuda contigo. A colaborar con Pikachu. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, tengo a Infernail. Vale. Tres Pokémon, eh. Vamos a hacerle... Un lanzallamas. Fuerte, por si las Flies, ¿sabes? Yo que sé. Estarabia. Estarabia. No la has evolucionado. ¿Por qué? Ataca rápido. Pájaro osado me va a hacer mucho daño. Buah, que me lo mata, tío. Me mata Estarabia. No me lo puedo creer. Vale, que sea eficaz. Pero de ahí a que me lo mate. Pero de ahí a que me lo mate. No me lo puedo creer. Y lo fuerte. Pero... Pero... Está bien derrotado y me faltará a Pikachu, ¿no? Ataque rápido Rallo No me debe de quitar nada Y triturar fuerte Y a tomar vientos Vale, ya está Hechito Hechito, hemos dicho Hechito, hemos dicho Bien, de forma natural Sube de nivel, dame la buena nueva Animo cuando te encomiendan la tundra Ve con cuidado, no te arriesgues demasiado Vale Yo también pondré Rumbo a la tundra Vale Vamos a la tundra, masivas Pues sabes que te digo Voy a ir primero aquí A la base de la montaña A ver si consigo un Burmi Que me lo han pedido para Para una misión Y al final entre unas cosas y otras Pues No he podido Cogerlo Cogerlo Vale Vale Porque justo lo he evolucionado Y no tocaba Necesito un árbol que se mueva Un árbol que se mueva A ver A ver Ya que estamos conseguiremos Materiales Y Y vamos a por este Burmi Vamos a capturarlo Oh mierda Son Heracros Huimos No quiero Heracros Tío que mala suerte Tío que mala suerte Vamos aquí Sí Es que Necesito árboles Un sitio con muchos árboles Hay aquí Seguimos recto Y ya está Necesito árboles Y que se muevan Vale Aquí hay árboles Necesito Cien de estos Por cierto A ver A ver Mierda Al final lanzo este Graveler Vamos a huir Autodestrucción No me lo creo ¿Cómo? Autodestrucción Y no se mata Bueno Estás diciendo en serio Acabo de quedarme flipando Raidon Normal y corriente Y el Raidhorn Este ¿Por qué este es rojo? ¿Por qué este es alfa? Si hay un Raidhorn Un Riperior Perdón Si lo fuerte Por si las Flies No debería Pero No casi sabe Como necesito Experiencia Dos Pokémon Alfa En la misma zona Como necesito Para el Gudra Para evolucionar Ya que no he sido capaz De capturarlo Soy bobo Soy bobo Joder ¿Qué me mandará a mí? Infernape Adelante Venga Derrotado Vamos allá Vamos a dárselo A este Subo un par de niveles No movimiento Y este No apto Vamos a darle aquí Perfecto No he dejado en el baúl Las cosas Vaya Me lo estás diciendo En serio Me va a salir Un maldito Burmy Cuando buscas algo Nunca te sale Tío pesado ¿Cómo que me ha alejado Si estoy aquí? Abrancha ¿Por qué es más rápido que yo? No lo entiendo No lo puedo entender Y no le mato Tío Por rapidez Siendo súper eficaz Niveles por encima No le mato ¿Eh? No me lo puedo creer Kaiser No sepas Buah ¿Pero qué me estás contando? Fuimos Voy a tomar ventos No quiero complicaciones Fuimos No quiero Y no hay A ver, mira, ahí se mueve uno. Un Cherrim. Tiene que ser un maldito Cherrim, tío. Somnífero. Y me lo tienes que matar. Joder, macho. No me he vuelto a meter tampoco por la cueva. No me he vuelto. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Hay dos. Hay tres. Hay dos. ¡Suscríbete! Un... Un Gligar. Joder, macho. Al final me toca gastar y gastar. Vamos a ver. Eh... Hiperpoción. 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 Y... Esto te vas con esto. Vale, pude haber dado una valla. Es tipo... Cierra, ¿no? Me he precipitado. Son tres. Glishcore, ¿qué nivel? Setenta y siete. Salta. Cuchillada. Me lo va a matar. Es que nivel 77 Estilo rápido, tijera X Tijera X que aparte me mata Ay, la Virgen María, tío Qué mal, qué mal, qué mal Vamos a ver si tengo suerte Le logramos matar Antes de que me mate a mí No, no muere Acabo en la mar salada, tío Que necesito matar al Cuchillada me lo mata Hiperrayo Joder, es que tiene de todo Para matarme a todos Tijera X, tierra viva Que me va a atacar tres veces Vamos a darle Qué mal planteado Lo he hecho Me lo mata Vale, ya me he quitado a los otros dos No, no me lo puedo creer Me los mata A todos Quiero huir No puedo huir No me lo puedo Me ha matado a todos Ay, la madre del cordero Ay, la madre del cordero Ay, la madre del cordero No sé qué leches acabo de hacer No sé por qué me he metido En el combate primero Bueno, sí, me estaban presionando Los otros Ay, la madre de la Virgen María Madre de Dios Eh... Que quiero... Que quiero... A ver, a ver, a ver Me tienes que hacer un maldito crítico Tío Pues creo que no tengo más Real A ver si puedo Solo tengo dos Me tiene que hacer un crítico Es que no me lo puedo fucking creer No, no Los dos no Voy a hacerlo uno normal Tenía que haberlo hecho fuerte Pero... Tilo rápido Tijera X me lo mata Vamos a lanzar un objeto Vamos a lanzar una ultra No creo que se capture Pero... Puta Puta Me lo mata Y perrallo Uf Me da A un mordisco Objeto Usar Como no te captures Eres un mierda Skill Discord Vete a la mierda Skill Discord Huya nociva Vale Tierra viva Uf Como aguantaba Aquí torterra Capturate Por favor Capturate Que me lo estás llevando Por el Camino de la amargura Vale 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 Menos Menos Mal Menos mal Eh Le van a dar por saco Le van a dar por saco A todo esto No, espera ¿Dónde está? Aquí Oe Vale Vamos a descansar Un ratito Y he venido Y he venido Qué liada El capítulo de la liada Este no se mueve Este no se mueve No se mueve Yo quería un simple Burmi Creo que no es tan difícil ¿No? Que me des un Un Burmito Creo que no pido tanto No se mueve Aquí tampoco No se mueve No se mueve Hay que ver Venga Cámbiate De forma Uy Que se puede venir Por favor Ese Burmi Un Cherrim Pues no es esta La zona De los Burmis Amarillos Va Vámonos Vámonos de aquí 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 Vámonos, vámonos, porque esta no ha sido mi misión. No quiero ir a la villa, ir a la villa, ahí está, qué rabia me acaba de dar. Qué rabia me pide, no me lo puedo creer, me pides ahora otra cosa y antes cuando vine, ¿qué? Nunca, te perdonaré, a mi querido le lamento que haya tenido presencial esta vez no se estrena. Le he pedido que me venda más productos, pero no hay manera, podrás interceder, rábanos, vale. Vale, no hay más de peticiones nuevas. Vamos aquí, vámonos aquí, que me... que estoy contento. Vámonos de aquí. Aquí estamos. Buah, qué capítulo más largo al final con la tontería. Media hora llevo, media hora. Tundra, alba. Y en la noche queda bonito el contraste de la noche con el hielo y demás. Ha llegado hace un frío que hiela, muy poca gente viene hasta aquí, tal de cuando en vez grupos de división de artesanía recogen materiales. Pero nosotros tenemos que ir hasta allá. Balog se encuentra en la arena glaciar, está al fondo de este camino. Tengo la sospecha de que esta encomienda va a ser extremadamente peligrosa. No hagas oídos gordos, serás sordos. A lo que te cuenten a damas y nácara. Y no corras riesgos innecesarios, vale. Perfecto. Milu, hace fresco, ¿no es así? ¿En serio venir así? ¿No me van a dar un abriguito más o tal? Debes estar helándote. No, para nada. Casi tengo... Casi hasta tengo calor. Ve preparándote si vamos a ir a buscar a mi maestro. Que allí donde se encuentra el frío es mucho más intenso. Creo que nuestras diferencias van más allá del hecho de que seamos de clanes diferentes. No creo que consiga entenderte nunca. Ni aunque ese falso sino al que veneráis en vuestro clan os diese todo el tiempo del mundo. Hasta que no abras los ojos y entiendas que el gran sino nos dio el espacio y no el tiempo. No podremos entendernos. Sí, claro, lo que tú digas. Volvamos al tema que nos ocupa. ¿A dónde vamos? Mi maestro Rauko estará en su lugar habitual. ¿Y ese lugar cuál es? Si puede saberse... ¿Tú qué crees? Si antes he dicho que era un lugar más frío que este, solo puede tratarse de... Tempano Avalu. Por supuesto. Por supuesto. Bah. Lo que hay que aguantar. Vamos, Milu. Sí, eso. Vete sin nosotros. ¿Qué diría... Eh... ¿Quién diría que tu gran sino es el dueño del tiempo? Con las prisas que lleva siempre. Milu, ve al tempano... Tempano, es que me suena raro. Cuando puedas, ¿de acuerdo? Al templo de Avalu, pero será un tempano de hielo directamente. Vale. Eh... Punto número uno. Hay mucho que investigar. Eh... Curaditos. Y lo voy a dejar por aquí. Y luego... Continuar.